Muy buenas gente, sean bienvenidos a un video más, mi nombre es Víctor, soy de la ciudad de Puebla y me dedico al DJ de fiestas. En esta ocasión haré un video compartiendo los mejores equipos de mis seguidores, de mis seguidores más acérrimos. Por supuesto, todos ellos me han enviado una fotografía, un video a mi cuenta de Facebook y hoy les voy a compartir esos equipos. Por supuesto, soltando algunas recomendaciones, si es que hiciera falta, mencionando también todo lo positivo y por qué no, un jalón de orejas si es que se lo merecen. Esto es Víctor Moncada, Sonido Ámbito. Vamos a empezar con el primer setup que viene de King Salamanca, sonido heavy. Este equipo me parece bonito, compacto, yo creo que ideal para unas 70, 120 personas en salón chico. Vemos que viene bastante moderno el compa, en lo que son los parlet, está apostando al famoso Magic Ring, el cual trae dos funciones. Es como tal el parlet, más otro parlet, si lo quieren ver así. A nivel visual de efectos, eso se ve padre, además, todo lo que son los perimetrales, los ha aprovechado bastante bien. Y aunque son sencillos, se ven chulos porque les ha puesto esta lona que se ve como texturizada, es como si estuviésemos viendo una pared. Al menos en este salón, el contraste es bastante bueno. En marca de sonido, parece que está trayendo audio center en medio, se engrave, la verdad es que lo desconozco, pero eso es audio center. Se ve que además de chulo, suenan fuertecín, como unos 128 decibeles, sin mayor problema. El tema de las pantallas, la verdad es que son chicas, pero si únicamente las utiliza para proyectar visuales y un logotipo, lo veo excelentemente bien. Ese refuerzo que pone como logotipo en la cabina está excelente, aunque ya un sonido de este calibre ya debería de empezar a apostarle a una cabina iluminada. Ojo, que no necesariamente LED pixel, pero sí algo que tenga alguna luz por ahí. Lo digo porque este montaje está contratable. Si le fuera a dar una puntuación a este montaje, le doy un 9. ¿En qué le ha fallado? Pues básicamente en nada. Tenemos un montaje que está bien colocado, no hay cables por ninguna parte y sobre todo está bien aprovechado el espacio. Pero y entonces, ¿cómo podríamos mejorarlo, Víctor? Pues muy sencillo. Primero, en el tema de las pantallas, ya podríamos apostarle a un sistema de video wall de 1x2, donde estas dos pantallas hacen una sola imagen pegaditas, harían una más grandecita. El aparatejo es este y la verdad es que no es tan caro. Y una segunda cuestión que pudiéramos llegar a meter para vernos mucho mejor con lo que ya está, pues les digo, una cabina que no necesariamente tiene que ser LED pixel. Tú mismo pudieras llegar a elaborarla con estas tiras de LED 50-50, que también son muy económicas. Y a la par puedes manejarla vía DMX con tus propias luces. Entonces el show de luces ahí sería brutal. El siguiente equipo me lo envía Hugo Boss, de Sonido Baez de Lagos de Jalisco. Y como vemos, es una preciosura de montaje. ¿Pero qué es eso? Ah, vale. A los paneles LED pixel le ha puesto plástico de emplaye. Me imagino que es para que no llegue el típico niño ocioso mexicano y le ande sumiendo los LEDs. Justifico que es una medida adecuada, pero la verdad es que no me da tan buena espina verlos en el evento así con el emplaye. Que ya en la noche, como quiera, todos los gatos son pardos, no se le va a entender a ese, ¿cómo se llama? A ese emplaye, ese plástico, no se va a ver. Pero en el día, híjole, si es, te parece que estás estrenando. Y si ese fuese el caso, pues muchísimas felicidades por esa adquisición tan bonita. Pero sí, quítale ese plástico. En cuanto al tema de cables. Aunque yo he tenido montajes donde he tenido que trabajar así, con el tema de los cables. Porque a veces andamos con las prisas y a full con todo. La realidad es que sí le pongo, aunque sea unos maskings por acá. Para que si a algún pelado se le ocurre pasar por acá, no se me vaya a tropezar con esto. O con esto que está levantadito. Y es que cuando la gente está borracha, no se fija ni por dónde pasa. En cuanto al sistema de audio, vemos que trae Serwin Vega por la parte de medios y por la parte de graves. No sé qué marca de graves sea, pero no se ve nada humilde este sistema de audio. Muy por el contrario, tenemos algo que está sonando perroncísimo. Probablemente esos graves sean de gama media alta. Me da el gatazo, me da la finta, pero no sé. Habría que estar en persona y preguntarle a Hugo, oye, ¿qué marca son tus subs? En cuanto al tema de las pantallas, pues vemos que son diferentes. Es una blanca. Esto me causa un poquito como que de inestabilidad. Digo, ¡ay! Unifícalas. Pero no está mal, porque el tamaño básicamente es el mismo. Por la parte de atrás, no solamente ofrece unas dos pantallas de LED, sino que también una de proyector. El tema del proyector está bien colocado justo por detrás de la cabina del DJ para no matar lo que es la estética por el frente. Aunque a veces hay que hacer pequeños sacrificios para que la imagen tire a más grande. En cuanto al tema de luces, la verdad es que lo veo bastante sobrado. Tenemos mucha potencia en bruto en estas 7R. Y la verdad es que, a mi juicio, se vería mejor cuatro cabezas robóticas chicas. Ya sean Spaw, como la SC150, o 1R como la que traigo yo, que son chicas. Pero vaya, cuatro luces ya las puedes ir moviendo para más lados. Una para punta para abajo, otra para arriba, otra para abajo, otra para arriba. Y haciendo la vuelta, pues ya es que, la verdad, cubres muchas más zonas que a solo dos. Entonces, ahí yo creo que estas cabezas robóticas para, ¿qué será? Este equipo que no trabaja para más de 200 invitados en exterior, como lo estamos viendo ahorita, es poca iluminación que crea el efecto. Ahora, por otro lado, tenemos aquí un acompañamiento de parlet. Entonces, esto le hace bastante buen quite a las cabezas 7R. Estas sí que nos van a dar bastante color en todo lo que es el salón de eventos. Más, sin embargo, encuentro una deficiencia y es el tema de los efectos. Como tal, pues es una luz muy sucia, muy difusa, la que va a estar aventando y nada más. Aunque muy posiblemente con una buena programación, donde estos dos estén, por ejemplo, en morado y estos dos estén en blanco y se estén turnando, pues la verdad es que eso se va a ver muy que muy disfrutable. En el tema de con qué está trabajando el DJ, pues parece que está trabajando con un virtual DJ, lo cual merece muchísimas felicitaciones porque quiere decir que sabe identificar cuál es el mejor software para los DJs móviles. Más, sin embargo, veo el software un poquito desaprovechado. Este visual es el que lanza básicamente por default todos los virtual DJs de la actualidad y creo que se pudiera complementar lanzando ahí un logotipo que diga sonido bass o cuando menos la música con videos o... Beto a saber, también en estos visuales que estamos viendo en pantalla, la verdad es que también se pueden descargar más y es que cuenta con el virtual DJ original. Hay muchos que se pueden básicamente poner acá y es que esto lo comento porque el tema del circulito hace demasiado evidente qué software es. En cuanto a calificación para el montaje de Hugo, le doy un 8.5. Tenemos algunos aspectos en los que podemos llegar a trabajar, pero vaya, este montaje es elegante, es bonito y digno, tanto de una boda como de una quinceañera. Sin dudar, a dudas, este montaje sí lo contrato. Vamos continuando, migazos, con el tercer montaje. Este me lo envía Kevin Cisneros de Tamaulipas. Y bueno, pues vemos un equipo que está arriba de un escenario. La verdad es que yo, personalmente, hubiese puesto los subs abajo para que se sientan un poquito mejor y aprovechando el espacio, el volado del escenario, los pondría juntos. ¿Para qué? Para evitar lóbulos o pasillos de cancelación, las cuales se hacen presentes a medida de que te vas recorriendo el salón de eventos y en ciertas frecuencias, porque obviamente no es en todo. Es un tema de audio bastante amplio que requiere un estudio grande o por lo menos un curso bastante fuerte e intensivo para poder entender a qué me refiero con el tema de los lóbulos y pasillos de cancelación. Pero bueno, estéticamente, pues se ve bien y también no sabemos qué le haya dicho el cliente. Hay clientes exigentes que nos dicen, Víctor, súbete arriba. No quiero que te pongas abajo porque me vas a rayar mi piso. Entonces, contra esos clientes, pues no podemos hacer nada y quizá es así porque se puso arriba en vez de los subs abajo. Ahora, el tema de estos satélites, estos concert de la marca JBL, al parecer, pues pudo ponerlos bien en su tripié y ya está con los subs abajo, invirtiendo, por supuesto, la fase cuando menos y en el mejor de los casos, pues aplicando el delay correspondiente. Si es que trabaja alguna mezcladora digital o algo que se lo pudiera llegar a permitir. En tema de luces, vemos que está elegante. Le ha puesto su iluminación decorativa. Es lo primero que me salta a la vista. Y aparte, aunque es poca la estructura, o como decirlo, es pequeña, le ha puesto muchas luces. Tenemos dos cabezas robóticas, tenemos cuatro par LED, que evidentemente, pues funcionarán para un evento de unas 100, 120 personas. El sistema de audio quizá le pueda tirar un poquito más, pero por el tema de las cancelaciones, habrá momentos donde sentimos que a veces suena fuerte el grave y a veces sentimos que suena despacito. Entonces, tendríamos que estarlo regulando bastante, pero estando acá se vuelve complicado. En el tema de la cabina, pues ha utilizado el case, me imagino, de la pantalla para poner lo que es computadora, controlador y me parece bastante cómodo y bastante práctico esto. Yo lo he hecho cuando voy sonorizado y no se ve mal porque lo que es el tema de los case son bonitos, todos los case son bonitos. Pero sí, en definitiva, lo que es este, este de acá, yo lo hubiese puesto paradito. Más que nada para que no desentone tanto la altura de este case contra este case. Porque si bien es cierto, los dos cases son hermosos, el tema de verlos así me da la impresión de que no está tan favorablemente acomodado, pero nada más. El tema de los cables, la verdad es que aquí no hay que trabajarlos tanto porque pues como estamos en un escenario y se entiende que nadie tiene a qué subir, pues podemos dejarlos igual un poquito regados y nadie va a decir nada. Pero sí, visualmente, a lo mejor entre el grave y el concert, yo hubiese agarrado una cinta negra y pondría los cables así. Esto para que no se vean así tan caídos. Pero vaya, no es grave. En cuanto a calificación, yo a este montaje le doy un 8. La verdad es que es bonito y lo tiene todo. Buen audio, tenemos Maki en graves, tenemos una pantalla grande, pero sí creo que el montaje puede llegar a trabajarse un poquito más sin la necesidad de invertirle en más cosas, sino más bien es un poquito de acomodarlas diferente. Porque, por ejemplo, en el tema de la pantalla, imagínense que yo estoy en las primeras dos mesas o las primeras cuatro mesas frente al escenario y quiero ver los videos que proyecta el DJ Kevin, pues voy a andar así. Voy a andar este. Me va a dar tortícolis por andar viendo una pantalla tan alta. Entonces, en este caso, pues la pantalla pudo haberla puesto un poquito más chaparrita y atrás, precisamente atrás del DJ o acá, adelante del case. ¿Por qué no? Tapando el case pudo haber sido así, ya que tenía una altura del escenario que vaya, no es mucha, no se ve que sea muy alto, pero ya ayuda un poco. Y bueno, pues mientras tanto, mis amigos, quiero mandar unos saludos a toda esa gente que comentó mi video anterior donde me fui a una fiesta. Todos esos que pusieron GPI, o sea, gracias por invitarse, han ganado un saludo. Y el saludo va para Sonido Mancuso, hasta Tehuacán, Puebla. También el saludo y el abrazo enorme va para el amigo Yazrael... no, Yazrael Sánchez va para él, muchas gracias por haber comentado el video. Y también, por supuesto que sí, el saludo va para Juanito Láser. Esto, este saludo se va para Guadalajarra. También, por supuesto, el saludito va rápidamente para Giovanni, el Chilaquil JF. Producciones desde Puebla, amigazo, a ver qué día me invitas a tocar en tu sonido. Para Alan Mendoza y por supuesto para Excelencia Auditiva y el amigo Ricardo Abrego. Por cierto, muchísimas felicidades por tu cumpleaños y por tu aniversario hasta a Halpan, Puebla. No podré ir, desgraciadamente, al evento, pero desde aquí te mando un fuerte abrazo enorme esperando poder verte en un siguiente evento. ¡Moncaneros! Continuamos con el siguiente montaje. Este me lo envía Luis Enrique Martagón de Teciutlán, Puebla. Y aquí estamos en uno de esos típicos salones que son son problemáticos, son un dolor de tenates por dos simples razones. Primera de ellas, el estar acarreando las cosas desde la entrada que quién sabe dónde está a 30, 50 metros, luego tenerlas acá y luego subirlas por las escaleras es una, esto, es una subidera y bajadera de escaleras es horrible, termina uno más cansado de estar suba y baja escaleras que de estar prestando el servicio. Y bueno, si hablamos de un rack de amplificadores que normalmente es lo más pesado, ni les cuento. En este caso, pues el Compa trae un sistema amplificado y que además inteligentemente lo puso en el piso. Entonces, quizá no se cansó tanto, pero la subidera y bajadera de los paneles de la cabina, los proyectores, el controlador, el monitor, etcétera, nadie se la quita. Entonces, de que se cansó, este cuate se cansó. Y ahora, segunda cuestión, este tipo de salones también, digo, son problemáticos porque no benefician en nada y nada a un DJ móvil de fiestas. Benefician al grupo, a la orquesta, porque aquí tenemos al cantante, al trompetista, al bajista y cuanto de más músico que trabaja, la gente lo ve parado desde en medio de la pista que es donde normalmente pues la gente baila. Pero en el caso de un DJ, si este no ofrece un performance, ¿qué sentido tiene que nosotros estemos ahí en un escenario? Habrá el DJ que a lo mejor pues sí tenga presencia, se le haya ocurrido cuando menos poner una luz blanca pues para que el DJ se vea bonito en vez de una sombra ahí media tétrica, pero pues no es el caso, al final de cuentas lo único que normalmente un DJ puede ofrecer aquí para este tipo de salones para que uno se vea bien pues es pantallas, música con videos y es como vemos que lo está haciendo el compa, de hecho aquí hay una canción de Leo Dan lo que quiere decir que este servicio es versátil y de ambiente familiar. Son dos pantallas grandes que pues vaya este montaje está bien hecho ni yo lo hubiese hecho mejor pero hay un aspecto que no me termina del convencer de todo que hacen estas dos pequeñas pantallas en la parte de atrás no se lucen, no se les entiende y tendría que estar así para medio verlas al menos parado desde este ángulo de visión. En el tema de las luces ha puesto varias y me parece muy inteligente que las haya puesto aquí y no repartidas por todo el barandal porque sencillamente la pista de baile está aquí en medio. Ahora el tema de las cabezas robóticas yo hubiese puesto cuatro y las hubiese puesto en el piso me hubiese ahorrado ese tross pues para no subir para no subirlo pues para no cansarme tanto que aunque no pesan pues son dos viajes un viaje donde te cargas los dos tross y otro viaje donde te cargas las bases que normalmente siempre son pesadotas. Sistema de audio aquí pues no podíamos ponerlo arriba y si lo hubiésemos puesto arriba hubiésemos perdido seis decibeles en potencia y además pues la verdad pues es que se entiende mejor acá no tenía caso tenerlo ahí arriba y bueno pues de calificación ¿cuánto le damos a este montaje que está súper bien hecho? A este montaje le doy diez de diez el que está feo es el salón pero el montaje está bien pensado en cómo instalarse en un salón así a propósito de entretener a las familias que tenemos presentes en esta fiesta de quinceañera y bueno mis amigazos hemos llegado ya a la parte final de este vídeo con este montaje voy a concluir pues este vídeo donde he calificado los equipos que ustedes me han enviado por supuesto no hay tiempo para poder reaccionar a todos los equipos porque son son bastantes si bien han visto los directos anteriores estamos aquí de dos a cinco horas mirando equipos y la verdad es que luego ni acabamos y aunque hacer esos directos es muy entretenido la verdad es que en esta ocasión quise probar un nuevo formato donde por medio de este vídeo editado seleccioné algunos que me gustaron y pues se los presento por supuesto hay equipos que son todavía más chulos pero quizá podríamos dedicar un siguiente vídeo mencionando esos equipos que faltan pero es cuestión de que ustedes me lo hagan saber qué formato es el que prefieren este nuevo formato que es un vídeo editado y nada más agarramos unos cuantos y que sea de buena suerte para el que le toca salir o un solo vídeo de transmisión en vivo de tres cinco horas donde mostramos todos personalmente prefiero este porque sé que el vídeo va a alcanzar más reproducciones estamos hablando de que en una semana quizá alcancemos tres mil reproducciones y muy por el contrario el tema del directo a veces uno me lo censuran por derechos de copyright y dos el directo no llega a más de mil reproducciones entonces con la esperanza de que este contenido sea más atractivo es que lo hago así y bueno pues como les decía que vamos a decir de este último equipo vemos que trae un sistema de melo para este lugar que tengo acá la duda existencial del lugar porque no lo entiendo veo mesas adentro y veo que el sonido está afuera de que se trata esto donde caiga una lluvia torrencial no creo que el cliente se quiera ser responsable ni de tu laptop ni de tus luces ni de tus bocinas vas a tener con tus propias manos como puedas meter las cosas quien sabe donde porque ni espacio te dejaron en este salón que ni parece salón es bonito es precioso pero hay que ponerse uno roñoso y específico de yo quedo adentro afuera pues ni que sea yo el perro te lo digo porque acá en Puebla acá llueve acá el sol es fuerte también hace frío tenemos como esa experiencia de todos los climas que existen entonces pues el sol va a ser fea las bocinas o el plástico de cualquiera de las cosas que tienes acá además no va a dejarte ver la computadora si tienes virtual dj original o reciente le pones modo día creo que en cerato también tiene modo día y pues ya la hiciste vas a ver con este horario pero en el modo oscuro no vas a ver nada no le vas a entender para empezar a las rolas que ahí tienes ahora si te contrataron para tres horas de servicio a lo mejor pues dices bueno puedo correr el riesgo de que el sereno de que la lluvia de que el sol pues no me va a arruinar tanto porque pues no voy a estar tanto tiempo ahí montado pero ya dejando eso de lado tu cabina es hermosa es preciosa no sé si esto sea madera como una especie que de celosía quizá o sea una lona impresa no tengo ni idea pero sea como fuese el caso es hermosa tu cabina así como le has puesto las luces te ahorraste el troz te ahorraste los perimetrales te ahorraste gatos gatos en ese sentido de la estructura porque así le decimos por acá a esos tripiés y hasta te ahorraste cable de DMX porque normalmente cuando ponemos esas estructuras ocupamos un cable largote de 3, 5 o más metros y acá con uno cortito desde la computadora sale es más desde tu interfaz porque algunas interfaces ya ofrecen el conector hembra entonces desde ahí ya super práctico el montaje eso eso sí es muy práctico esto lo pones en media hora en media hora ya montaste todo este equipo tú solito una persona creo que no lo he dicho este equipo me lo envía Jesús Beltrán y me comenta que es su montaje básico y aunque dice que es básico yo lo veo bien armado porque en luces tiene el famoso Kaleidos no sé la marca pero yo lo conozco así y aparte tiene esto que se ve que está controlado bien por DMX entonces el nivel de efecto que crea esto es brutal ahora al ser en el exterior yo personalmente si fuese tu público extrañaría el sonido del bajo hubiese preferido que el sonido me montara un grave de 18 y una de estas ok yo hubiese preferido eso para sonar mejor para cuidar la calidad del sonido ahora ahí te va se supone que el objetivo que perseguimos nosotros con equipos de audio es la inteligibilidad de los sistemas de audio o de las fuentes sonoras en el recinto o lugar del evento en este caso pues si ya te dejaron afuera cumpliendo con tu promesa una de las bocinas debería de estar adentro para que la gente pues pueda entenderle bien a la música porque estando acá no están en la zona de cobertura del driver pon tu que el medio pues como sea lo escucha sea los puros rebotes y reflexiones ahí con un chorro de rever estando acá sentado pero si hubieses puesto la bocina acá adentro la gente que está sentada como la que está acá te escucharía exactamente igual a lo mejor la bocina de acá podría tener un nivel más bajito y está un poquito más fuerte por cualquier cosa pero bueno a tu montaje le doy el 10 cerradito bonito gordito porque no le falta nada está chido está bonito y de básico no tiene nada de básico esto esto está bien hecho caballero felicidades por compartir y bueno mis amigazos pues hasta acá vamos a finalizar esperando como siempre que les haya gustado que les haya encantado y si es así háganmelo saber con un comentario y por supuesto con su poderoso like cuántos equipos de sonido me faltaron si faltaste tú házmelo saber aquí en los comentarios si es que quieres salir en el próximo video yo soy Víctor hasta la próxima